Ya estamos de regreso con más noticias. Un hombre señalado de raptar a una niña fue localizado por los elementos de Policía Nacional Civil cuando ya había abordado un autobús en el departamento de Retaluleu. En un abrir y cerrar de ojos inició la angustia de una madre. Un hombre le arrebató a su hija de cuatro años. La mujer desesperada alertó a la Policía Nacional Civil, quien evitó que el sospechoso huyera con la pequeña. Luego de una denuncia que pusiera la progenitora de una menor de apenas cuatro años de edad, cabe resaltar que acá se reporta la detención de Ronnie Oksael López de 35 años. Esto sucede en el municipio del Centro 2 de la máquina en Retaluleu. La progenitora pone la denuncia que le es arrebatada su hija menor de cuatro años. Un individuo se la arrebata y se da a la fuga llevando a la menor en contra de su voluntad. Los agentes de manera inmediata accionan, ponen operativos y es a través de un operativo que le marcan el alto al autobús donde este individuo llevaba a la fuerza, es decir, en contra de su voluntad, a esta menor de cuatro años de edad. Acá la menor se pone a salvo, es de vuelta a sus familiares y la persona es presentada ante juez competente. El capturado, Ronnie López, tiene un antecedente. Resulta la base de datos de Policía Nacional Civil y esta persona registra un antecedente por violación, es decir, ya había sido detenido por un caso de estos y pues hoy nuevamente es puesto a disposición por el rapto de esta menor. La Policía Nacional Civil hizo un llamado a la población para que denuncien cualquier acto delictivo. Por favor, denuncien, no solo una situación que les pueda estar pasando a ellos, una situación que puedan observar a través del teléfono 110 de PNC y el 1561. Recuerde, la denuncia es fundamental para que Policía Nacional Civil pueda accionar de manera inmediata como en este caso. Según la investigación de la PNC, el sindicado del rapto no tiene parentesco con la niña de cuatro años. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!